Estamos con un nuevo video en el canal amigos, hoy les traigo un videazo Y en serio es un videazo como pudieron ver en el anterior video Que se llamaba, no se quita el nombre tatuado de mi amiga Hoy les traigo en serio, un señor videazo conmigo Porque hace unos días yo estaba en Facebook, me encontraba en Facebook navegando, viendo memes Cuando de repente vi un video de un chavo que se tapaba sus tatuajes solo para una entrevista en verdad Estaba todo tatuado del cuerpo y se tapaba sus tatuajes con maquillaje Entonces a mi se me ocurrió una idea y dije wow, queda perfecto si yo me tapo el tatuaje de Fátima En serio no les miento les voy a poner una pequeña parte de como se ve sin tatuajes O sea a mi me dejó sorprendido pero vean esto Entonces dije porque no les traigo un videazo a mis suscriptores, a mis hermosos suscriptores Y porque no nos quitamos el nombre, bueno nos tapamos el nombre de Fátima con maquillaje En serio es un video muy loco, muy extraño Porque yo desde cuando estoy tratando de quitarme el nombre de Fátima y no se borra Ya fui a sesiones de láser Pasaron dos meses y no se ve avance, vean esto O sea no se ve avance, hice un video explicando porque no se borra el nombre de Fátima Porque Fátima es dolo Y les traigo una curiosidad de ver si se puede tapar el tatuaje con maquillaje Imagínense que la solución sea el maquillaje Y no de estarme lastimando con láser porque en verdad Vieron mi cara cuando me estaba lastimando Y para este video no me encuentro solo Después de muchísimo tiempo de estar desaparecida en este canal Porque a lo mejor me gusta estar en otro canal Con ustedes les traigo a Valeria Por fin estás en este canal Después de cuánto tiempo, de cuántos meses Cinco Muchísimos meses Es que en el video anterior de las preguntas y respuestas La gente preguntaba muchísimo por ti Que por qué no estabas, que si seguíamos juntos Si seguimos juntos Aunque ya no hemos subido muchas cosas a redes Antes de empezar este video Quiero que todos remiten este botón de like Que se vayan a suscribir al canal Al mío y al de Vale Y nos comenten la palabra De una palabra La palabra que se viva la que se viva Porque tengo aquella que es mi Y si quieren que subamos videos en esta temporada de Navidad Coméntenlo aquí abajito Porque podemos hacer muchísimas cosas Como estar esposados 24 horas Pero vale amigos Ahora sí vamos a empezar este video Les voy a explicar de qué va a tratar Aunque ustedes ya lo saben Pero vale Nada más me dijo de que trae tu base Dije a ver vale Trae tu maquillaje Y ella se quedó ¿Cómo para qué? Dije tú Echa el maquillaje Entonces lo que no sabía es que Vamos a destruir su maquillaje Bueno vale ¿Te acuerdas cuando te enseñé el video Del tipo que se quitaba su tatuaje? Bueno no se lo quitaba Se lo borraba con maquillaje Para una entrevista O sea todo su cuerpo se lo pintaba De maquillaje Y se veía normal Como una persona normal Entonces por eso te dije Trae tu maquillaje Vamos a hacer eso Vamos a tatuar el nombre de Fatima Eso me gusta Es que mire Vale se enojó el día que yo me tatué El nombre de Fatima Estaba a punto de terminarme Imagínense Traigo el nombre tatuado de una amiga Y de mi novia no Próximamente ¿Cuántos likes este video? Pero así chido Si no 50 mil likes Y se tatúa mi amigo Podría ser Pero todo esto depende de ellos Que revienten el otro del likes ¿Me pongo el otro del likes? ¿Me pongo el otro del likes? No No sé Tú te has testigo Que no se quita el tatuaje Ni con láser Llevan dos sesiones Dos sesiones Dos meses Igual el tatuaje No se quita Vean esto Es que sigue igual Al mismo color que estos O sea Por una razón Por otra razón Me lo estaba quitando Y ya no hay vuelta atrás Porque está O sea ya Pero bueno Vamos a tratar de quitarlo Fatima es dolor Y tú también Próximamente Ok Cuando me toque tu nombre Eso es base Eso es como Para tapar Es con lo que te vas a poner El tatuaje Vale Es que yo no conozco el maquillaje O sea yo puedo decir Es pintura de uñas Por ejemplo Es base Base Duele a A falsedad A falsedad ¿Por qué falsedad? Ay Porque es muy fácil Las mujeres con maquillaje Nah Las mujeres son hermosas Con maquillaje Pues si no Comienza letra por letra ¿Va? ¿Te parece? Miren Acá está el nombre de Fatima Comienza F Y termina en la A O sea que comienza de aquí Para allá Lo voy a poner acá Porque no traigo O sea que está esto Ok Vamos a enseñar en la cámara Todo el avance Y ver cómo se va a ver mi piel Sin el nombre de Fatima Esto es lo que tenía que haber pasado ¿No? Si me lo hubiera quitado Pero bueno Vamos a ver Cómo funciona Si la televisión Pues tiene la razón Comienza con una letra A No Obviamente se tapa Pero difumínalo O sea que se vea bonito A ver Primero una letra No vayas a borrar el de Antrax ¿Eh? Me también No, no, no Tenemos un trabajo bien O sea Nadie trabaja De mala gana Todos trabajan Porque le echan ganas Todos Todos son guerreros Todavía faltan Todavía faltan cositas Pero Uy Ya se empieza como a borrar Eso no es de color De mi piel Eso es el problema Es el problema Pero bueno Es que obviamente No tiene una base De tu color Sí porque Yo no me maquillo Yo soy Así Medio Medio feo O sea Es que a mí Si me sale un granito No me lo puedo tapar No O sea La gente Ve mis historias Y ve un granito O sea Bendito los filtros Que Que tapan los granitos Lleva una pasada Y ya se está Difuminando En la cámara En la cámara se ve Muy blanco Esto pero Acá yo no me veo tan blanco Sí es que no se ve tan blanco O sea que ya se vea tu color Pues Sí es que aquí por la luz Resalta ¿No? O sea que no tú tardas En maquillarte O sea En una sala así Importante Que no de maquillarte Rápido O sea Maquillarme Y anetrarme Maquillarte Puro maquillarme Maquillarme Como Una hora No, no, no O sea maquillarme Nada más Como media hora Media hora maquillarme Sí Porque me gusta Hacer bien O sea A mí y mis amigos Me dicen Oye En diez minutos Tienes que estar acá Ve esto Ve esto Dos minutos Para bañarme Ah O sea Yo estoy diciendo Media hora Para una salida Bien Pero así de que De rápido De rápido Sí podemos hierver Muy rápido Pero en total Solo polvo ya No, pero digo Maquillarte todo Completo O sea Como media hora Media hora ¿Qué sí está tapando? ¿Ya vieron? Esto sí tapa Esto sí tapa Y o sea Es mucho más Es que no está Es que no es tan costoso Como quitarlo con las O sea Cada O sea Cada sesión Está cariñoso Está muy cara ¿Eh? Obviamente Es muy lado O sea No va a estar tan cara Como Como sesión Es que Ay Solo a mí se me ocurre Hacer estas cosas Sí Y ahora yo tengo que Solucionar sus problemas Ok Vamos por el polvo Y ahorita volvemos Traje toda mi bolsita De maquillaje Porque Supongo que vamos a ocupar Más cosas Tiene muchísimo maquillaje O sea Cinturas Y pinturas Y pinturas Y más pinturas Yo he visto que Con algo rojo Te puedes ocultar No No ¿Por qué? No No es cierto Imagínate No lo quería intentar Tomando un poquito Es que vean Igual Estoy requemado Si levanto mi camisa De aquí me veo Clarito Moreno Un bronzer Le podemos poner esto de polvo A ver ¿Puedes meterle como Para dejar el color de mi piel? Es que O sea Con bronzer Pues no sé si funciona No sé qué es el bronzer Pues es que Bronzer es un polvo Muy café Imagínate al tipo Que se lo están quitando Con maquillaje O sea Era todo su cuerpo Era O sea Todo su cuerpo Brazos El cuello El pecho Es que Hay bases Que son O sea Son especiales No me imagino Sí Muy alta cobertura Y pueden quitarte eso Con una sola pasada Wow Miren como se vería mi brazo Con solamente tres nombres Pero Wow A ver Échale un poquito mágico Wow Wow Sí se veía muy loco ¿Qué funciona eso del maquillaje? Obvio El maquillaje Es la solución A todo A tus problemas Tienes que saber Pacherito Acabamos con la base Ya no pienso ponerte más Ya gasté mucha base Fueron como tres pesos de base Pero voy a ponerte más bronzer Porque lo veo muy clarito En la cámara Mira A ver ¿Qué tanto es? Sí, ya no sé Wow Los dos Wow Wow Vean esto O sea El tatuaje Se ha difuminado Con el maquillaje Y sí es real Lo que había visto En el video Dije O sea No creías Que se podía quitar Como que Pues es que yo dije No Pues solamente Se lo han de aplicar Así Es como una pasta Ya Pero no Es un maquillaje Lo que especiales No me imagino Sí Entonces esto Podría ser la solución Imagínate que todos los días Tendría que maquillarme el tatuaje Me has dado tu maquillaje No, mejor te compras la base Que nada más es de una aplicada Pues amigos Vean esto Llegamos Al límite Donde ya no se ve El tatuaje Wow Vale Has hecho un buen trabajo ¿Tú con el maquillaje o magia? No Ok Pues queremos ver Que subas videos de maquillaje ¿No? Puede decir Tapando imperfecciones De mi cara Bueno amigos Vean esto Quedo perfecto Es lo que quería mostrar a ustedes De ver como se podía quitar un tatuaje La verdad Si se puede tapar con maquillaje Espero que les haya gustado muchísimo este video Dale a like Y vayan a suscribirse a nuestros canales Que van a estar aquí abajito En la descripción Síguenos en nuestras redes Así como Instagram Fuego y Twitter Para que estés enterrado Toda la vida Aunque no Hacemos Nada Comenten aquí abajito en la descripción Que videos podemos hacer Porque Pues tenemos varias ideas Pero ustedes comenten Y lo hacemos ¿No? ¿Tú quieres hacer muchísimo? El de 24 horas Me parece Pero revinten Y ya saben amigos Nunca te quedes siempre loco Nos vemos en la próxima ¡Pam!